Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Xenoblade Chronicles, voy a ir creando la partida, esto tampoco aporta demasiado Estamos en la linde que lo llaman, en el árbol, en el árbol de los nopones, probablemente sean yodas, probablemente sean Eh... ¿Cómo se llaman los otros? Jar Jar Binks, con lo de las orejas estas, así como las mueven y la forma que tienen, tiene que ser Jar Jar Binks seguramente Tengo que comprarle arma y armadura al super nopón, super guay, que va a venir con nosotros, que seguramente le llaman super nopón, pero sea patético No sé por qué la raza se presta a que el personaje sea el típico personaje patético, ya digo, un Jar Jar Binks cualquiera Armaduras mías, protegen hasta ataques de a lo bestia Bueno, no igual no tanto, en fin, ánimo para vosotros, pues creo que me voy a tener que enfrentar contra el bicho ese del que están hablando Volverte una pieza para contar mis aventuras de Riki, vale, ya, pero me podéis regalar vuestra puñetera armadura Un momento Creo que me la están regalando, hombre, pues también se la podéis haber dado ya directamente al Riki este, salvo que a lo mejor sea el Azmerrir del pueblo Y tengáis todo en secreto, a lo mejor, él debe ser la gran broma del pueblo este, el Riki Y no quieren hablar con él porque les cae mal, porque se burlan de él a sus espaldas Y la armadura que me van a dar va a ser a lo mejor una mierda Probablemente Armería ¿Riki va a matar a lo bestia? Claro que sí, hombre Pero hace falta un arma buena Yo deseo suerte, super, pon ánimo, Riki, todos contigo Fawes de guerreras, y en realidad se están descojonando del casi seguro Y ya está, era una pieza de armadura Solo guantes Claro que también No sé qué armadura más le vamos a poder poner al bicho este, míralo ¿Qué armadura le podemos...? ¡Ready to go! ¡Ven, nuevos amigos! ¡La aventura de Ricky se empieza! Riki, ¿sabes dónde es Telethia, no? ¡De supuesto que Riki sabe! ¡Melly! Riki, aquí escuchaste a Dinobeast Lo he hecho, pero solo un poco Cuando Dinobeast se suena, Riki sabe que va a un lugar con cristales de Ithacristales Amigos y Riki van a un lugar con cristales ¡Entonces encontramos a Dinobeast! ¡Chief, diga a Riki! ¡Chief, siempre es cierto! Entonces, ¿sabes algo o algo sobre este monstruo? Supongo que vamos a buscar a unos cristales de Ithacristales, entonces Vale Digo, a lo mejor podemos vaciar una sandía o algo ¿Por qué? Porque el Chief Dunga es elegida a Riki Él te ha elegido? ¿Entonces no te has elegido de la birth? ¡Friend, equivocado! El Chief es elegido por instinto ¿Por instinto? ¿Por instinto? Bien, ahora tengo la imagen Es bonica Que digo, a lo mejor de armadura... Seguro que no le podemos comprar armadura a este bicho A lo mejor, ya digo, si le hacíamos una sandía o algo así A lo mejor lo podemos poner... Tiene 5000 de vida, el desgraciado Tiene... 20 menos de vida Que... Que reina que hay presente Eh... Riki, tengo que probar una cosa ¿Qué armas te puedo poner? Bueno, el arma ya lo sé ¿Qué armaduras? ¿Qué movidas? O sea, ¿puedes tener armaduras? O sea, sí tiene armaduras ¿Puedo ponerle cualquier armadura? No son armaduras especiales ¡Ah! Deben ser plegables de alguna forma Deben ser como el traje de regreso al futuro Que se ajusta Al personaje que lleves Supongo que debe ser algo así Tiene que ser como el traje autoajustable Y autosecable De regreso al futuro Tenemos que suponer que esto es el futuro Y tienen cosas de esas Porque si no, no tiene sentido ¡Ah! Me he acabado de dar cuenta De un pequeño detalle En la interfaz Hay siete huecos contados Hay siete huecos contados Yo no digo nada y no lo digo todo ¿Y por qué tenemos que poner unos brazos exactamente? ¿Guantes de qué llevas? No pon Llevas todo el resto de cosas menos los guantes, vale Puedo... Pero por cierto, llevando... Aún llevando guantes no se te muestran Si te los cambio ¿Qué cojones? ¿Tus guantes? ¿Es tu armadura? Y esta mola un montón más Honestamente Así no... Así a lo mejor hasta tendría sentido que quites vida Pero voy a tener que probar... Voy a tener que comprarte otras cosas Porque el faldón no pone este que me han dado No sé, no me fío mucho ¿Quieres un tocado de estos? Ah, ya llevas un tocado no pon Y el tocado no pon Se supone que ya es la de las plumas Qué lástima, digo ¿Quieres plumas en la cabeza o algo? A ver, compré las fauces guerreras Pues mira, ya está Esto mola más, cojones Te han dado aquí el juguete este Que parece que yo qué sé Que es un sonajero Toma esto, anda Que por lo menos impone un poco, manita sea Y te voy a poner... Aunque sean peores Solamente por estética Tiene más defensa etérica Pero bueno Toma Una armadura de pinchos Así parece que haces algo Y solamente por probar Si te pongo otros pantalones Aunque luego tendré que volverlos a poner a quien los tuviera originalmente ¿Los pantalones no te cambian el diseño? ¿Y el calzado? El calzado debería mostrarse por lo menos ¿No? Lo único que le cambia el aspecto Sí, ya iré a la colonia así No seáis pesados Eh... Supongo que lo único que le cambia el aspecto son los guantes Lo cual es bizarro ¡Claro! Los guantes son las orejas Las manos de verdad son las orejas esas que llevan Pero el resto del traje no le parece que le cambie nunca Una cosa que también acabo de recordar Probablemente más importante Primero Para no equivocarme Voy a ver a quien le falta piezas de armaduras Porque le he quitado a la gente cosas ¿A quién le he quitado? Mira, justo todo a la tía esta Ponte el faldón de magna este Y el calzado como se llame Ricky Ricky Martin probablemente Quédate las cosas En pelot Un momento Haz animación un segundo Moñigote ¿Qué ha pasado con la parte de abajo del traje? Sí que se la debió quitar No sé Fuera todo ¡Uh! Le cambia el peinao Cambiar la armadura Cosa más turbia El jubón sí que le afecta al traje que lleva de abajo Pero da igual chiquillo Para demostrar que eres parte del equipo En pelotas Y el faldón sí que no hace nada de nada Totalmente nada Ahora ya Ahora ya Eres parte del equipo Pero que tampoco O sea, este sí que lo ponen desnudo Es una pelota No veo gilitares por ninguna parte Pero a lo mejor son como los perros que lo tienen escondido Quién sabe A lo mejor habría que hacer algún estudio Pero los pantalones literalmente no le afectan en nada Y tengo unos cuantes Unos cuantos Huecos por aquí Para hacer engastes ¿Quieres algo de fuerza? Es que no esté ocupada ya Por la gente Rabia ¿Quieres rabia? ¿Quieres rabia? No pon furioso Y a lo mejor debería comprarle mejores armaduras Aunque no sé yo... Este tío tiene vida casco Porro le voy a poner más vida En el arma ¿Por qué no? Y guantes no pon Yo qué sé Más vida Y en el faldón no pon Que literalmente no se te ve puesto en ninguna forma Algo que me... Vea, pies ligeros Ya está Algo te he puesto ¡Fantástico! Y ahora Mi equipo de elección ¿Qué haces, Dumban? Efectivamente Ricky con las tías Y ya está Buen trabajo, Ricky Martin Ahora El arma mola Honestamente Se siente más poderoso por el poder de Ricky Bien, subir de nivel No sé si han ganado alguna habilidad Pero... ¿Alguien quiere tener alguna conversación con Ricky? Ahora tengo a todos los personajes Bueno... Todos menos uno Porque se nota el hueco Debería haber conversaciones Disponibles para mí Salvo que pase una cosa Que tenga que tener... Todos los tontos tienen suerte Pues Ricky va a tener suerte Salvo que tenga que tener la... Composición adecuada de equipo Para que siquiera me aparezcan las conversaciones aquí Quienes son Lo cual sería un fallo de diseño cojonudo Porque no voy a estar cambiando a todos los posibles equipos En todos los posibles sitios de conversación Me jode... Pero es que... Está mal hecho Colonia 6 Ahora no voy a ir a colonia 6 Que aguanto Ahora ya no voy Me he enfadado Pero primero es que quiero comprarle... A ver si puedo tener... Ya que Ricky es nuevo y eso Comprar alguna armadura mejor Porque no compré cosas para Ricky Porque no sabía cuáles son sus estadísticas Ni que iba a llevar Encima Así que Ricky... Madre mía... Corre... Corre se las pelas Eso sí De momento las armadas están debajo Baja En... En alguna parte Oh, más misiones ¿Por qué no? Maitos Orgus gigantes Casi pisoteo Y chafado entero a mí Todo porque yo demasiado pequeño Y poco ven a mí Ni siquiera... Bla, 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 bla Son misiones... Cuanto menos tiempo tarden en ellas Mejor Porque va a tener más ¡Hombre! Qué casualidad tiene más misiones Depende del momento en la historia Y o sea que voy a tener que volver aquí como un tonto Más avanzada la historia ¿Cuánto porcentaje de historia? Si no es mucho spoiler Diríais que llevo Porque... Tengo que ir supongo que al... Meca... La KG y este como se llame Eh... Eh... Mekonis A la Amelia le gusta el nopón Fantástico Porque estamos aceptando una misión Me parece maravilloso Tengo que hacerlas Dan mucha pasta Ah, espérate Que ahora justo ya no tenía más misiones Vale ¿Dónde se vendían las armaduras? Era por el primer piso, ¿no? Dios Todo el mundo tiene misiones para el nopón Quiero cosas, haz cosas Fantástico Sobre la mitad del juego Tanto No creo Abono no sé qué Me parece mucho O sea, los RPGs suelen ser largos 30% sí que me lo creo Los RPGs son largos Porque... Para ponerse en perspectiva Eh... De persona 3 llevo el 25% No he llegado aún Y vamos... ¿Cuántos? ¿34 vídeos? La hostia Dudaría que este juego sea mucho más corto No pondes lo más padre aquí polen de magna Pero bla 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 Casi me engañan Todos tienen... Ah, mira, una misión que ya cumplí Por lo menos algo me llevo Eh tú, he conseguido lo que quiera ser que... Tenga que... Examinar esto Con la seta está algo polla Seguro que muerta de hambre Pues habla, toma bono Ah, o sea... Las cosas... Las setas esas que me dijeron coger o algo No me acuerdo Puede funcionar de maravilla Pero igual sigue con hambre ¿Ah? Vale Ni siquiera sé para qué he hecho esa misión ¡Wiii! Creo que no he ido por el camino este la otra vez Y sigo sin haber encontrado la tienda de armaduras ¿Dónde me la he dejado? Nuevo lugar, almacén de polen Ah mira, aquí no viene nunca Maravilloso No hay nada que me dé misiones No veo ninguna triste tienda La misión de antes literalmente ha sido ir a las tiendas Y ahora he ido por otro camino que no es Pero espero que haya alguna bifurcación en alguna parte Para poder volver para... ¿Cómo voy para allá? ¿Al pon este recibe daño si cae de gran altura? A comprobarlo, que es lo peor que puede pasar ¡Wiii! Muy mal juego Mira, no he muerto En el... En el vídeo rebotó Y se cayó desde el techo Se cayó desde arriba del todo de la... De las... Del... Del árbol este Aquí... Noto... Una... Ah mira, esta es la de... Armas... Armería, vale Aunque el arma creo que ya tengo la mejor que podía comprar Justo el arma sí que es la que compré Aunque... ¡Oh! ¡Qué habilidades tengo! Quietos paraos No pon... O... Ricky... Ricky Martin... ¿Qué es esto? ¡Ñam ñam! Morijo que causa de sangrado por detrás dura más tiempo Haciéndose el muerto, Ricky es ignorado y ataca por sorpresa Lo ha... Lo haces el muerto para una tontería, pero a lo mejor es útil Superpong, carga frontal del ejecutante envuelto en un aura sagrada Ataque Lluvia de flores de magna que apacigua al enemigo ¿Vale? ¡Peonza! Esto tiene... Buena pinta Puede arribar a un enemigo que no haya sido desprotegido Vale ¡Que no haya sido desprotegido! ¡Wow! Apectosidad Hierba de magna mascada que forma una nube al ser escupida Neh Ataque sigiloso que causa gran cantidad de daño por la espalda Casi todo es por la espalda Danza alegre que llena parte de la barra del grupo ¡Anda mira! Un ataque que hace que la barra se llene Amigos preciosos Restaura puntos de vida del grupo Cuanta más debilidad sufra más puntos de vida Tiene una curación No está mal Aunque tengo la curandera No me va a hacer falta ahora Salida de congelar al instante en todo el enemigo Glaciación... Espérate En lugar de la apestosidad Casi seguro ¡Que alegría! ¡Que alborozo! Vamos a subir esto Lo de subir la barra creo que va a ser útil La danza ridícula ¡Niam, ñam! Desangrado, ¿no? Esto es bueno siempre Ah, por cierto, su habilidad especial ¿qué hace? Roba al enemigo algo que le haya gustado a Ricky ¡Coño! ¡Es el ladrón! Por decirlo de alguna forma Lo de disimulo Hacerse el muerto Creo que va a ser bueno también Hacerse el muerto Ridículamente va a ser bueno seguro Y me quedan menos puntos de los que pensaba Peonza sin duda Vale Y lo del hielo Congelar siempre está cheto Suficiente Algún puntillo más Sigilo Vamos a ir en plan Metal Gear con Ricky Martin Y ya, me he quedado sin puntos O sea Eh... ¿Dónde está lo de armaduras? ¿Las armaduras no estaba debajo? Es que lo estoy flipando ¿Cómo me la he puesto? ¡Está ahí! No sé cómo antes dando vueltas no la he visto Cuéntalo, Ricky Tocado de Magna Tocado de Magna No... Juego a un Silvano Pues ya está ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Vamos a ponerte ridículo Como el resto del equipo Pantado de Silvano Míralo El poder de la naturaleza Aunque literalmente a ti no creo que se te vaya a notar De hecho los pantalones ni se te ven Calzado de Magna que ya tenemos No, esos son los pinchos ¿No te he puesto ya los pinchos? ¿Llevas los pinchos? No llevas los pinchos Creo que se los he quitado Espérate, de hecho los tengo que tener para equipar No sé qué ha ocurrido Hemos tenido aquí algún problema Pero sobre todo para comprar esto Vamos a ver Ñam Ñam Lo voy a comprar sin duda Alborozo también Sigilo también Apectosidad le dan por culo ¿Disimulo? No, espérate ¿Sigilo y disimulo? Espero que la que haya comprado es la que necesitaba Porque paso Disimulo será lo de hacerse el muerto, ¿no? Pues se compra también Somos ricos ¡Peonza! Y ya me he hinchado Y en la otra tenía más Y se me ha olvidado mirarlas Corre Eh... Pero antes Vamos a equiparte No, a ver Voy a usar los objetos primero El orden al azar ¿Dónde pijos están los libros? ¡Libros! ¡Toma mierdas! ¡Mierdas! ¡Más mierdas! ¡Muchas más mierdas! ¡Ya está! ¿Y ahora? ¿Por qué no te he equipado todas las cosas de equipar? A ver... ¿Te he puesto un faldón no pon? A ver... Esto fuera ¡Tocado no pon! Vale, esto sí ¡Juan Silvano! ¡Pantalones! ¡Ahora sí que tiene pantalones! Sin embargo, no es... Es como una especie de pantalón falda así un poco extraño Guantes no pon ¡Estos son los buenos! Vale ¡Paldón Silvano! No se ven Calzado como se... ¡No! No te he comprado zapas Pues sin zapas te quedas Así estás bien Totalmente ridículo ¡Maravilloso! Así me gusta más Nada, un momento Sí, es aquí, es aquí, joder Engaste esa casco porro Te voy a poner inifu porque tengo una hornura más que antes Solo porque sí Y tenía más puntos de vida por aquí por algún lado Como por ejemplo aquí A mí no me bailé, es Ricky Martin Y... Bien ligeros le puse, ¿no? O manto aéreo ¿Qué hace manto aéreo? Alcance de detección de bestias aéreas Ne... Corre, no pon ¡Wiii! Voy a volver ahí un momento por... Comprar el resto de mejoras Aunque no tenga puntos ahora Pero eventualmente tendré Para mejorarle más las habilidades que vea que sean buenas Y por eso quiero decir comprar todas y... Esperar que alguna sea buena Un momento, esto es para otra gente ya Ah... Ah... Patada picada no recuerdo tenerla Alma de batalla tampoco Debía tener más nivel aquí Carga de calor Esta me daba furia No, no son muy buenas, no son que use mucho Vale, vamos para allá Ahora sí Vamos a la colonia 6 Porque tenemos que decir Morgan Freeman No te lo vas a creer Mira lo que nos hemos encontrado en nuestros viajes Estaba en un contenedor de basura rebuscando A ver que podía coger Creemos que debe ser alguna especie de mapache Y le hemos puesto una chaqueta de pinchos Le hemos puesto aquí Para que sea el método de tortura contra los enemigos Vamos a pegar balonazos contra la gente Con el bicho este a ver que pasa Con la chaqueta de pinchos Y podemos viajar rápido que creo que va a ser lo que debería hacer Pero vamos a decirle Morgan Freeman no te lo vas a creer No, colonia 6, no, ya hablé con Morgan Freeman Primero tenemos que volver A la pierna del Bionis Al puñetero puente Aquí Vamos a hacernos el puente que no me puede hacer antes Con un personaje que no se usar Que es lo peor que puede pasar Cuando tengo la curandera tengo a la maga Que por lo visto cuando te la pones de aliada Los cofres siguen ahí Es malisma pero me da igual No pon Pégale con la cosa esta Y ahora hazte el muerto Oh no, me han matado Y ahora que hago? Ataque algo Un maíz Un maíz Un maíz Un maíz Un maíz Baile de la amistad No puedo hacer el baile de la amistad ¿Por qué? Un maíz le ha traído a todos a la vez. Calza de cosas. Me parece muy bien. Háster muerto. Esto va a ser la liberación del puente de segunda parte. Ataque peonza. ¿Qué clase de peonza es esa? Bailaré. Oh no. Han llamado la atención a los otros bichos. O sea que sí. No, sí, sí. Sí los han llamado. ¿Estás curando? Vale. Lo bueno es que tengo bastante vida. Este puede ser útil. Ataque florecillas. No corras. Poder de la amistad. De sangra. Espera un momento, anda. Me han matado la curandera. ¿Cómo es posible esto? Tal vez necesito usar a Ricky con alguien que llame la atención de la gente que no muera tanto. A lo mejor Ricky Rain debería ser una posibilidad interesante. Esta tía no me piensa curar. Tenía que haberme puesto la cura. Aunque bueno, siempre puedo hacerme el muerto. Oh no. Me habéis derrotado. Un momento, espérate. No ha colado. Porque las dos están muertas de verdad. Mierda. Son inteligentes. Tiene que haber revivido a la curandera. Cola de pugas hacia mí. Tú, sálvame. No puedo. No tengo amistad. Que os den. No me cogeréis vivo. ¡Ja, ja! Un momento. Hemos salido de combate porque me he hecho el muerto. ¡Yuu! Esto ha sido folla. No sabía que podía salir de combate por hacerme el muerto. Vale. Vamos a volver a pensar la estrategia. ¡Cura a la puta gente! ¡Joder! Esto no puede ser que te lo tenga que decir el pones insultante. ¡Hemos vuelto! Y esta vez no me acuerdo cómo se acaba el arma. Pues me voy a guardarlo a hacerme el muerto para una última instancia que le den por culo. Me alejo, me hago el muerto y no se dan cuenta. Aunque siempre puedo salir del combate cuando queda. Pero es una cosa que se me olvida que puedo hacer. ¿Y por qué no puedo bailar cuando sea? Hola. Quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailame. Ahora, ataque a bailar y robar. Creo que he fallado. Están matando a mi curandera. Creo que a lo mejor tenía que haber intervenido en todo eso en lugar de hacerme el muerto. No me arrepiento de nada. Van a matar a esta. Podría avisarla, también puedo reivir a la curandera. ¡Qué demonios! De hecho, la han matado antes de que se cumpla la profecía de que la iban a matar. Lo cual es estupendo. ¡Uy! ¡Corre! Ricky y la voz son un poco feas. ¿No me matan? O sea. A la tía, sí. Mi vida está bajando consistentemente. ¿Sabéis lo que os digo? Vaya paz. Me voy... Algún día. ¿Chicas? Creo que han muerto. ¿Chicas? Aquí. Reina trae a los enemigos. Ricky no. Es lo malo. Y andando inquietantemente. Vaya, coge lo que pueda. Jubón montará. Suena bien. Cristal de Zorricornio y más Jubones montará que se ha cascado porro. Espero que se vengan por buen precio. Si las tiestas no atraían a la gente... los enemigos estos... Vale que tienen el mismo nivel que yo, pero joder. Debería matarlos un poco más de facilidad. Claro que no sé qué ataques son mejores con Ricky todavía, pero bueno. Spamearlo todo siempre funciona. Ataque baile. El baile ojalá fuera un poco mejor. Que fuera más ridículo. No, no, no. Este ataque no. Tarda mucho en hacer los ataques para el poco rango que tiene. Vale, un momento. ¿Por qué este Zorricornio y Humo Blanco llevamos progreso 5 de 6 y hay 2 todavía? Aquí falla algo. Oye, aléjate del borde. ¿Cómo te llames? Nunca me acuerdo de los nombres. Que es peligroso. Ups, estoy muerto. ¿No puedo cancelarlo de hacerme el muerto antes de tiempo? Matar a 6 a des-spaunear al otro, vale. Lanza Sónica, calza Regnas. Luego tendré que mirar si algo de esto me vale. Barren Arcana, juego Montalaz, coge las cosas, por fin. Cristal de Zorricornio. Más cristal de Zorricornio y más pantalones. Botas de no sé qué. Maravilloso. Me voy con los pantalones estos cortos por ahí. No van a salir más bichos entonces serán nada más que ahí los 12 Zorricornios que habían dominado, que habían conquistado el puente. No tienes saltos graciosos. Ricky, nada más que porque tienes al bicho este del Monster Hunter clavado en un palo por lo que te mantengo, que lo sepas. Por ahora, bueno, y los pinchos. La armadura de pinchos también mola. Pero tienes pocas cosas que me convenzan al mismo para llevarte de líder, ¿vale? No te lo estás ganando, no lo estás sintiendo. Porque Zul lo siente, el otro tiene una brata gigante dice Alehuk. El otro es un vampiro, ¿sabes? Todos tienen algo. Así que... Si hubiera saltado con alguna frase graciosa, me hubiera convencido más para dejarte como líder. Un momento, ¿qué es eso de ahí? Hay una cueva a la que no he ido nunca. ¿Debería golismear? Solo por si que sí. Aunque ya debería ir a ver otra vez a Morgan Freeman para decir qué demonios es esto que habéis cogido por ahí. No veis que no tiene ni las vacunas ni nada. Puede tener la rabia y se os muerde. ¿Qué pasa? Con Ricky. Vamos debajo del árbol a... No, sí, vale. Aunque no tenga... Aunque no tenga el equipo, gracias a Dios, es por historia las conversaciones que se pueden tener. Por tiempo en el que vengas. Zul y Sarla pueden tener una conversación súper profunda. Maravilloso.